¡Bien aquí manitos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar a la canción de B.L. y Farruko, Santorini. Así que sin más que hablar, traigo de comer, traigo de tomar, ponte cómodo y empecemos con el video. ¡El pelo! ¡El pelo! ¡Wow! ¡Qué flow! ¡El pelo! ¡Qué flow! ¡Gracias! ¡No! 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 la canción la canción la canción la canción y el sol el sol la canción No, 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 no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Que es esta Delicia Es que la canción desde que empieza Ya se te mete a la cabeza Si, si me gustó muchísimo la verdad Pero yo Pele No lo conocía así que Busqué algo sobre él Y encontré que es de Tu tierra, colombiano de la costa Más precisamente de Barranquilla Y tiene solo 20 años Wow, no, es buenísimo Tiene muchísimo flow, me encanta muchísimo su voz Realmente tenemos que escuchar más canciones de él Si, me encantó su estilo El pelo rosado, su ropa Todo, me gustó muchísimo Pero una parte que me fascinó de la canción Es cuando la música cambió Y empiezan a decir Y pienso también que hablaron Idiomas diferentes porque escuché inglés Pero también escuché la palabra A Bibi O sea que, no sé si Si alguien Escuchara algo más Deja en los comentarios No tienes toda razón Esa parte donde dice lo que estás diciendo Bueno, muchas gracias Es buenísimo, o sea me encantan todas las voces juntas Creando una hermosísima Pero hermosísima Y también el video creando una hermosa atmósfera Y eso que bailan Está brutal, me encantó realmente O sea, yo quiero ya terminar este video Para volver a escucharla Pero, ¿hablamos de Parruco? Parruco, Parruco es un teso Le mete un rapidito así como él sabe hacerlo Y apenas lo mete hace que toda la canción cambie Sí, sí, sí Me gustó muchísimo su estilo Y también sus trenzas así como las mías Sí Y me encantó la parte donde dice Tú te imaginas, mami, tú y yo Porque me llevó realmente al pasado Porque me acordó del temazo Del palo, del hit De la gueto, titulado Tú te imaginas Tú te imaginas, mami, tú y yo Tú te imaginas, chica, tú y yo Y también me gustó muchísimo el sitio donde grabaron Con esa piscina de fondo Y las mujeres que estaba haciendo Natación sincronizada Si le daban unos colores, un toque mágico Pregunta ¿Cuál es tu canción favorita de Bele? Y de Parruco Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy Así que si quieren que le accionemos a otras canciones Dejen en los comentarios Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales Como Itacolombianos Y dale me gusta porque me gusta cuando te gusta Y nos vemos en el próximo video